Viva la canción Que los santos no se despegó 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 Hay unos niños haciendo judicia Hay unos niños haciendo judicia Hay otros niños Hemos vuelto a alcanzar Con un vestuario Llegaron con un vestuario Se voló a valenciarlo En el camino En el camino prima En el camino Con la presentación Con el camino Con el camino Con la presentación Con el camino No, 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 no No, 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 no